Si, si, motherfuck, motherfuck, underground music Suena el blan blan, infantes se refugian en su lecho No quieren la misma suerte de Andreita con tiro en el No es un juego, su madre la añora y llora por horas Desconsolada la señora, el cucho Pedro por no pagar la vacuna De cuatro o cinco le llenaron esa nuca Si me preguntas te responderé sin duda Soy un cronista de la calle y sus locuras Son las vivencias, episodios de crianza Otros prefieren refugiarse en sus ventanas Tras sus cortinas con el miedo en sus entrañas Otros salimos porque la calle nos llama Allá es amor y calor de casa Te sientes bien con tu misma fucking raza Te darás cuenta que mucha es la problemática de los que tienen mucho Este no tenemos nada Este es el diario vivir lo que nos toca sentir Aquí la lucha es sin fin Moriremos así, buscándola paz en ti, buscándola paz en mi Bienvenidos a la noche de espera Este es el diario vivir lo que nos toca sentir Aquí la lucha es sin fin, moriremos así, buscándola paz en ti, buscándola paz en mi Bienvenidos a la noche de espera Este es Luciano, un chamaquito de su casa Siempre se cansa a ver a su madre golpeada La ira, la impotencia, aprieta la mordaza Hoy de su mano muere el que tanto rechaza La sangre pesta y su padre la ve correr Somos de ayer, criados en otro nivel Ya no se llora y se garbura con estrés La brisa de la vida no te deja comprender que Los momentos son más valiosos que la money Que la traición va de la mano de tu homie Porque mal hablas si no conoces la story Tienen que hundirse en el fango hasta que imploren Que sientan el sabor de la derrota y lloren Que se mueran como se muere a diario el pobre No hay más secretos ni verdades en los cofres débiles Obedientes siguen órdenes Generaciones tras generaciones rotas, libres Supuestamente viven miles No me interesa hacer un pacto con tu logia Diles, no tienen precio mis raíces Este es el diario vivir lo que nos toca sentir Aquí la lucha es sin fin Moriremos así, buscándola paz en ti Buscándola paz en mi Bienvenidos que la noche espera Este es el diario vivir lo que nos toca sentir Aquí la lucha es sin fin Moriremos así, buscándola paz en ti Buscándola paz en mi Bienvenidos que la noche espera Tengo mi salsa One life, one life Desde la 5 o 6, great girlfriend De la noche espera De la noche te espera Underground music Bogotá, Colombia No, 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 no Gracias.